El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 25 de Agosto De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas. Trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente, como un padre con sus hijos, animándolos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como en tantas otras ocasiones, Jesús se enfrenta de nuevo con los maestros de la ley y los fariseos. Son los guardianes de la tradición de Israel y el pueblo respeta sus interpretaciones y decisiones acerca de la ley. Es posible que aquí el evangelista Mateo quiera poner en guardia a sus destinatarios contra las prácticas e interpretaciones de la ley propia de los fariseos. Son costumbres que todavía perviven en los nuevos creyentes procedentes del judaísmo y que es necesario abandonar ante la novedad de Jesús. En este caso, Jesús reprueba las prácticas puramente externas, que no van acompañadas de un sentimiento interior, sino que muestran más bien una actitud hipócrita. ¿Cuántas veces puede suceder esto también hoy? Se conservan formas tradicionales de religiosidad, pero sin que correspondan a una vivencia profunda de la fe que parecen expresar. Jesús denuncia reiteradamente la hipocresía a lo largo de su predicación y reprocha también a este grupo otra cosa, que tienen hacia la ley, hacia el profundo sentido que Dios le dio a la ley, la misma actitud que hacia los enviados de Dios, una actitud de incomprensión, una actitud de rechazo. Otros aspectos que Jesús les echan cara es que se confiesan hijos de los que mataron a los profetas en otro tiempo, y en lugar de alejarse de aquella actitud de sus padres, en realidad no han cambiado. También hoy siguen manteniendo esa austeridad frente a los que Dios les envía, concretamente hacia Él, que viene de parte de Dios. Es como si en el fondo reconocieran que han heredado el carácter refractario que sus antepasados vivieron respecto de la voluntad de Dios. Nosotros hemos heredado también costumbres religiosas de los que nos precedieron. Preguntémonos si corresponden a los nuevos compromisos que la fe nos exige hoy en el mundo en que vivimos, o se han convertido en rutinas anacrónicas y estériles.